Bueno, uno creería, Paola, que cuando uno le ofrecen un descuento, pues rápidamente se va a ir a buscar eso que llega ahora con una tarifa mejorada. O por lo menos eso era lo que se esperaba desde el sector asegurador cuando se hizo una gran apuesta por parte del gobierno, el Ministerio de Transporte y las mismas aseguradoras, proponiendo una reducción en las tarifas del SOAT, particularmente para las motos. Sin embargo, de esto ya han pasado seis meses y creo que el efecto esperado nunca se dio. Pues mire, Juan Pablo, es que Fasecolda ha revelado recientemente las cifras de los aseguramientos en Colombia durante el primer trimestre del año y lo que uno puede ver en medio de este informe, al interior de este informe, es que no se está logrando contener esa evasión pese al descuento, a la reducción en las tarifas del seguro obligatorio de accidentes de tránsito que anunció el gobierno nacional hace unos meses, exactamente en diciembre, ya lo decíamos, el exministro de Transporte, Guillermo Reyes, lanzó este anuncio con bombos y platillos, dijo que era una medida que definitivamente iba a ayudar a controlar esa evasión, porque es que en el caso de los motociclistas, ellos son los que más evaden este seguro, no lo compran porque el precio estaba muy alto. Y con altísimos niveles de accidentalidad o de siniestralidad, que es el asunto. Exacto, ellos son los que además tienen los niveles más altos de siniestralidad en Colombia y pues pese a que les rebajan el 50% aún así, no lo compran, eso es lo que queremos hablar a esta hora con el presidente de Fasecolda, el gremio de las aseguradoras Gustavo Morales, a quien saludamos a esta hora, a quien sigue la W, doctor Morales, gracias por estar con nosotros, ¿qué es lo que está pasando con este tema del SOAT? Paola, Juan Pablo, buenas tardes, un gusto saludarlos a ustedes y a todos los oyentes. Entonces, pues mire, ustedes tienen razón en que la, digamos, el efecto de esas medidas que tomó el gobierno en diciembre no ha sido el esperado y ya veremos enseguida por qué. Pero para que no todo sea gris y preocupante, también hay que decir que muchos colombianos este primer trimestre del año han comprado SOAT que antes no compraban. Solo para compartir algunas estadísticas, el incremento en primas de SOAT, si se compara a este primer trimestre del año con el primer trimestre del año anterior, es del 12.1%. Y en particular en motos, que es tal vez el segmento que más nos interesa comentar, porque fue el segmento al que apuntaban esas medidas que ustedes comentaban ahora, el incremento en primas ha sido de más del 21%. Entonces, pues, algún efecto positivo tuvieron las medidas y parecería que muchos colombianos son conscientes de que es mejor tener el SOAT que no tenerlo. ¿Dónde está la preocupación? La preocupación es que lo que ha pasado en los últimos meses, Juan Pablo y Paola, es que se ha cambiado radicalmente la composición del parque automotor y ahora hay muchas más motos que antes. Hasta hace, digamos, 12 meses, un año, eran más los carros que las motos que circulaban en Colombia. Pero en el último año ha habido una transformación, yo diría que radical, y ahora hay más motos que carros. Entonces, la pregunta que uno se tiene que hacer es, de toda la gente que anda en motos, ¿cuántas tienen SOAT y cuántas no? Ese sería como el indicador de evasión. Y ahí la reducción de la evasión la hubo, pero es poca, es del 3%. Y la esperanza que teníamos cuando el gobierno, con la mejor de las intenciones, expidió esas medidas que ustedes comentaban ahora, era que la reducción de la evasión fuera mucho mayor. Ahora, en resumen, mucha más gente está comprando SOAT, pero en el segmento de las motos todavía hay mucha evasión, Juan Pablo. Y entonces, pues el llamado sería que por favor compren SOAT porque les conviene. Es mucho mejor andar por las calles con SOAT que sin SOAT, ni siquiera ahora explicamos por qué. No, pues es que eso sí es casi indiscutible. Pero venga, yo quisiera saber, Gustavo Morales, presidente de Fasecolda, qué tanto se ha facilitado el conseguir el SOAT. Porque es que recuerdo que también hasta hace unos meses estábamos en una sinsalida en Colombia y era que no estaban vendiendo las aseguradoras del SOAT o por lo menos no se conseguía con facilidad. Tanto así que recordará usted que hubo de repente un boom de estafas que se hacían con la supuesta venta de SOAT que resultaban siendo falsas utilizando las redes sociales y WhatsApp. ¿Eso se corrigió? Lo de las estafas y las falsedades, pues usted sabe que siempre existen los pícaros que quieren aprovecharse y engañar a la gente. Es un problema, digamos, recurrente, pero en los últimos meses la verdad ha disminuido. Usted en eso tiene razón. Y en cuanto a la oferta de SOAT, pues tenemos más de 12 compañías autorizadas para explotar el ramo. Cada una maneja distintos canales según la ciudad, según el segmento, según sus estrategias comerciales propias. Entonces, algunas son muy fuertes en el canal digital. Otras tienen convenios con distribuidores, con concesionarios de motos y de carros. Otras venden en sus propias oficinas. Pero lo que es importante, Juan Pablo, es que hay una gran oferta y una gran diversidad. Lo más probable es que un colombiano promedio, si no consigue SOAT en una compañía, le será muy fácil conseguirla en otra. Luego, mercado hay, oferta hay y ojalá todos los colombianos que van a sacar su vehículo, sea moto o sea carro, a la calle, lo hagan con un SOAT viviente. Doctor Gustavo Morales, en el caso de las licencias de conducción que no se han renovado, la mayoría de ellas pertenecen a personas que manejan motos. Y no lo han hecho justamente porque tienen muchísimos comparendos pendientes y pues no lo pueden hacer, no pueden pagar. Para sacar un SOAT por parte de un motociclista, así valga 50% o menos, también tienen que estar limpios de comparendos o cuáles son los requisitos para que un motociclista pueda sacar un SOAT. Y también, pues usted nos decía que nos va a explicar la importancia de tener un SOAT, sobre todo en este tipo de vehículos que son los que más protagonizan siniestros. No, no hay ninguna restricción o ningún requisito previo para tener el SOAT, salvo ser ciudadano mayor de edad y tener a su nombre un vehículo, sea moto o autobús. Y en cuanto a lo segundo, pasa lo siguiente, y esa pregunta es muy importante para todos los oyentes. La gente dice, no, pero yo para qué voy a tener SOAT sin accidento. Igual me llevan al hospital, el hospital me atiende y el hospital, en lugar de cobrarle al asegurador al SOAT, le cobra al Estado, pero a mí igual me van a atender. Eso es cierto. No lo vamos a negar, pero a ese señor que el hospital atendió y que no tenía SOAT y que el hospital le cobró al Estado, el Estado después va a perseguir al ciudadano para que le reembolse. Y cada vez lo está haciendo con más frecuencia, como lo manda la ley, y cada vez más, escuchamos más historias de ciudadanos que fueron atendidos en el hospital y luego les llegó la factura porque no estaban cubiertos por el SOAT. Entonces, ese es un esfuerzo que está haciendo el ADRES, que es el llamado, el ADRES, como ustedes saben, es este gran entidad del sector salud que entre sus muchas funciones tiene esta. Y cada vez escuchamos más historias en este sentido, historias que, pues es bueno saber que el Estado se está poniendo las pilas en pedir esos reembolsos a los ciudadanos que irresponsablemente salieron a la calle sin SOAT, pero eso en el fondo no es una buena noticia, porque lo ideal sería que todos tuvieran el SOAT y ese es el llamado que aprovecho para hacer en estos micrófonos generosos de la W. Camila Alonso 2121 a través de nuestro YouTube. Así le bajen el valor al SOAT, la mayoría de los que tienen moto están bien llevados y no lo van a comprar. Un poquito, no sé, me parece que puede ser un poquito estigmatizante ese comentario. Pero tienes razón, Juan Pablo, porque es que tienen comparendos, no han renovado licencias, eso se puede definir como estar llevados y pues por más de que 50% haya de rebaja, pues no lo pueden comprar, no pueden acceder a ese seguro. Presidente, ¿y de cuántos motociclistas estamos hablando que no han comprado el SOAT y cuánta plata es en total? ¿Y a dónde va esa plata? La evasión del SOAT es del 53%, es decir, de cada 100 motociclistas que por las calles y las carreteras de Colombia andan, 53 no tienen SOAT. Y esa es una estadística, pues muy triste, porque entre otras cosas la evasión general de todo el ramo, si metemos en la misma bolsa todos los vehículos, es como el 30%, o sea que ahí sí hay un problema particular en motos. Ahora bien, frente al comentario que ustedes hacían, una reflexión, Juan Pablo, Paola y equipo como filosófica, quien tiene una moto asume una responsabilidad con la sociedad porque pues eso es lo que quienes han pasado por una facultad de derechos llaman los abogados clásicos una actividad peligrosa, como lo es conducir vehículos. Uno pone en peligro al transeúnte, pone en peligro al conciudadano que también está manejando un vehículo y sobre todo se pone en peligro uno. De ahí reglas tan elementales como que solo pueden conducir vehículos los mayores de edad, de ahí que haya exámenes periódicos para dar la licencia de conducción, de ahí que haya la famosa revisión técnico-mecánica para garantizar que el vehículo después de cierta antigüedad sea un vehículo seguro. Hay toda una parafernalia de normas para garantizar que esa actividad, que por naturaleza es peligrosa, pues esté, digamos, atenuada esa peligrosidad. Entonces, quien compra una moto, pues ejerce una actividad legítima, legal, necesaria, pero no decimos nada malo cuando decimos que además es peligrosa. Por lo tanto, qué bueno sería que el que compra una moto, pues sepa que eso tiene unas cargas. Hay que pagar impuestos, hay que pagar gasolina, hay que usar casco y hay que comprar el SWAT. Y si no estás en capacidad de hacer eso, pues es mejor que no compres la moto o que no andes en ella porque realmente le haces mucho daño a la sociedad. Y ese es un jalón de orejas, pero muy cariñoso y muy cordial a todos los oyentes. No, pues mire usted, don Gustavo, que lo que usted está diciendo aquí lo está replicando en las mismas palabras Carlos Sepúlveda. La gente se acostumbró a tener una moto, pero no invertirle nada. Eso es lo que usted está diciendo, eso es lo que nos acaba de decir Paola. Pero mire usted, también Martín Silenus está destacando la realidad sobre el descuento. Dice, mire, yo pagué el año pasado 560 mil pesos por el SWAT, este año pagué 245 mil. Es decir, efectivamente el ahorro se nota y el descuento existe. ¿Qué cree usted que hace falta aquí? ¿Mayores campañas para que los motociclistas tomen conciencia? O, voy a decir algo que puede sonar tremendamente odioso, pero finalmente don Gustavo es la ley y es que hagan operativos de la policía para verificar documentación. Y si no tiene el SWAT, a patios y no saldrá de los patios hasta que pague el SWAT. Pues yo creo que es una combinación de las dos cosas, don Pablo. Pero usted estará de acuerdo conmigo en que es mucho más eficaz la concientización ciudadana, eso que antiguamente o hace unos décadas llamábamos la cultura ciudadana. Qué rico que una persona que antes no tenía moto, ahora tenga moto. Eso es un avance social, eso se siente como progreso. Pero es como cuando uno pasa de pagar arriendo a tener casa propia, ¿verdad? Eso es una dicha. Pero entonces eso tiene sus cargas. Toca pagar impuestos, toca pagar los servicios públicos, toca pagar la administración si es un apartamento. Lo mismo aquí. Entonces, mucho de concientización ciudadana. Y por supuesto, como parte de esa concientización ciudadana, saber que si la policía te para, la sanción es muy severa. Qué pereza que te lleves la moto a los patios, que te toque pagar una multa, pudiendo evitarlo con precios que, con un esfuerzo, son asequibles, pero además nos ahorran muchos dolores de cabeza después. El gobierno hace un esfuerzo para subsidiar ese otro 50% que vale este seguro. Yo quiero finalmente aprovechar que lo tenemos aquí, doctor Gustavo Morales, para preguntarle por la reforma a la salud. Usted es el presidente de Fasecolda, pero también fue superintendente de salud y está muy empapado de todos esos temas. ¿Cómo vieron ustedes finalmente o cómo están viendo la aprobación de este proyecto y al sector asegurador cómo le pega? Pues el sector asegurador que yo hoy en día represento, que es el de las compañías de seguros vigiladas por la superintendencia financiera, que se diferencian de las EPS en muchos sentidos, pero en uno y es que las EPS están vigiladas por la superintendencia de salud. Al sector que hoy represento decía, pues hemos seguido como todos los ciudadanos y como todas las organizaciones con cierta vocería, con mucho interés el proyecto de reforma a la salud. Vemos la democracia funcionando. El proyecto fue objeto de grandes debates previos y en las semanas anteriores a que se iniciara la votación, se ha ido votando al calor de unos debates legislativos y democráticos muy fuertes. Y a nosotros lo que nos interesa, y hasta ahora vemos que así va siendo, es que se mantenga vigente el principio de que los ciudadanos tienen libertad para escoger su aseguradora, su prestación, y en el caso eventual de que la economía doméstica lo permita, puedan comprar planes voluntarios de salud que se rigen totalmente por el derecho privado, que no comprometen recursos públicos y que sirven para, y esto es muy importante, para descargar la presión fiscal sobre el sistema público. Entonces, entre más colombianos puedan comprar pólizas privadas de salud, más ahorro hay para el sistema público. Hasta ahora lo que se ha votado en el Congreso permite o mantiene esa posibilidad que hemos disfrutado durante años, y digamos en ese punto específico está bien. Por supuesto, ya como ciudadano interesado, más que como vocero de fase colda, y como bien usted dice, como antiguo actor del sistema de salud, a mí sí me preocupa que el proyecto le cierre la puerta a la participación privada en el sector salud, que ha sido buena para los colombianos como se ha debatido tanto. Sin embargo, creo que se está llegando a un acuerdo político razonable donde esa participación privada se va a mantener, pero los recursos se van a manejar de una forma distinta como se han venido manejando hasta ahora. Pues esa es la democracia en acción. Esperemos en todo caso que el gobierno y el Estado sepan aprovechar las virtudes del sector privado en eficiencia, en innovación para bienestar de la salud de los colombianos. Porque además se me había olvidado también decirlo, usted fue también presidente de ASEM y el gremio de las EPS, doctor Gustavo Morales, pues muchísimas gracias por darnos este panorama sobre lo que está pasando con el SOAT, con los aseguramientos durante este primer trimestre del año, o lo que pasó mejor, en el primer trimestre del año, y pues se confirma con todos los comentarios que estamos recibiendo hasta ahora aquí en nuestro YouTube Live, mucha gente explicando por qué no se puede comprar el SOAT, porque definitivamente hay muchos gastos que tienen en este momento los motociclistas, pero no es excusa, porque si tienen una moto, pues necesitan este seguro. Muchas gracias, doctor Morales. Un abrazo a todo el equipo y a los oyentes.